¡Vamos a bailar, vamos a gozar, puro bajadero, viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar, we, 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 vamos arriba, van a bailar, puro bajadero, viene a motivarnos, la pena de nueva, vamos a rehusar, como diva, como diva, viene, viene, sale esa jajona, cumbia, cumbia, mire, mira que bonito, sabroso, 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 sigue yo, cumbia, cumbia, mire, ¿qué es eso? ¡Qué cosa! ¡Viene mi compadre! ¡El dinámico! ¡Ahora! ¡Venga, la cumbia! ¡Sabroso, papi! Organización Ramones, la cumbia de la alberca, dice ahorita, viene, poderoso Misco TV, Club Diamante Tilleno, famoso Diego Erick Miro, famoso Tortuguin, divita organización Primos Locos, famoso Leo Pato y Cebebé, todos mis carnales, organización UNES 2000, hasta la victoria, niños de la luz, más y guapos forever, vámonos para el Mayine, duendes verdes, la gente de Tlacomulco, niños callejeros, Yolotepec, Hidalgo, organización UNES 2000, famoso Aldo Ricoche, Cunga 300, Ángel Bernardo Beto, Álvaro Luis Misini, famoso, Zaná, Ayana Gabacho, hoy por siempre, manjateros, sí señor, y sonido dinámico, gracias, sabroso, organización de HP, ya nos acompaña Misco TV, sí señor, venga la cumbia, la gente de Yolotepec, Hidalgo, toda la familia Pérez Vázquez, sí señor, Club Diamante Antilleno, ya nos acompaña en esta noche, aplausos, que suena la cumbia papi, báilale Javiercito, todos los inactivos, sí señor, mis carnales, ahí viene Javiercito Barbosa, échale Javiercito, oye que chulada, sabrosa, sa, 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 ¿sabes? ¿Cómo dices, cómo dices? La de HP, niña de agredibilidad, niño fantástico, el niño real, viene para ahorita pequeña Mixi, Ismiquil Marinaigo, sabroso, 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 ahora, ¿qué es eso? puro cabeceos, puro cabeceos, puro cabeceos, todos mis carnales, todos mis carnales, vienen, 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 manjotan, sabroso, el homo de Corea, unión de Japón, el barro bendito, barro vangano, ahorita noche, mis propias perros, luna 2000, el famoso Aldo Rigochen, gana 300 conga, anguila, pero Bernardo, Beteliz, el mis hijos que faltaron, con la cumbia Lucía, a hoy, Manhattan, ¿cómo dice? ¿cómo dice? el nombre surgió, de la lava, y que se le da cebollería, que no hay una cebollería, oye Manhattan, así se llamaría, Manhattan, y con su música, el mundo conquistaría, el poderoso Mixco, el Mixco TV, viene, 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 el famoso Mixco, puro casi guapo, puro casi guapo, forever, ahora, 1927, Villela del tatuaje, el tatuaje fantasma, la lava en Tijuana, Luz y vamos a denista, Luz y amante, a Tiyano, y a todos se acompañan, la B, la J, M, los hijos de la noche, mañin, unos de los desgracios, unos de acopuntos, niños, cinco, cuatro, cubrir cigales, el joven, el guay, ¡es eso! sonido dinámico, sonido dinámico, síguelo, todos mis carnales, todos mis carnales, todos mis carnales, con las manos en el aire, todos mis carnales, con las manos en el aire, ¡sale! bonito, oye Manhattan, hay cuerpo cesador, en minutos mil, hasta por los nuevos, chimita, chimpita corazón, y compadre, el pesejano de la noche, ¡súbale compadre! ¡Venga que suena la cumbia! Diferentes barrios, misma bandada, organización de Chepelo Ríos de la Creatividad, ¡que suene! ¡La cumbia papi! ¡A ese niño y choco destructores! ¡Para la bella Eli! ¡Chaparrita Adana, chicas destructoras, niños callejeros, de Olotepec Hidalgo, la gente, sí señores, Arturo Vato Locos del Saligre, todos mis carnales, publicidades Alex, ese Pedro Checo, mi carnal Cherry, publicidades Alex Juárez, primos locos, barrio Puerto Holandia, todos mis carnales, minas 2000, ese bebé Pato Nemo, Montes Cachos Poli, ese Checo MBC, toda la bandada, mismos locos, ahora, siempre manjateros, mis señores, súbela tantito, güey que no veo, dicen luces arriba, luces abajo, hoy te venimos a apoyar, por tu bonito trabajo, ese Checo Chiquilín Coqueto, comadre Gatucito Ricky, Goyo Chivito Agustín, ese Checo, el Tortuguinito, toda la banda, dice, que suene, la cumbia papi, dice un saludo para, ese Chomby Willy Mixto, vámonos para el Nacho, vámonos para el Merrigué, Ay, me ríe, la Chabela, honor para la Michelada, ese Pansón y el Grisias, Don Isma, famoso Chancas el tío, toda la bandota, un aplauso, todos mis carnales, el de Gabacho, échale Cherry, 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 ahora, como dijera, Javier Barbosa, puro cabeceo, puro cabeceo, vámonos para, ese en micro Nemo Borola, Jorge Héctor Cucas, la coche, Cherry Bebé Monti, el Nijo, famoso Pispirri Nelgar, güere tirroito de la bandota, tepo cunga pifas, al micotónica chalequine, hasta el paraíso chacandaji, siempre lunes dos miles, y carnal Tortujín esta noche, cumbia, que suenen sabrosos, para que baile el sonido manhata, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, grábale, DHP, organización DHP, los reyes de la creatividad, avientale el cabeceo del mishko, puro cabeceo, puro cabeceo, cumbia, cumbia, cumbia con sabor, termina la cabercito, ahi tuve el pesejado, mil felicidades, gracias compañero, que sigan los éxitos, y que sigan la música, vamos a ganar, sabrosos, sabrosos, ahi no mas, ahi que chulada, i had Jah horda, oh yeah,